¡Hola gente! Bienvenidos a este nuevo tutorial de MasterFX, yo soy Master y el día de hoy les tengo un tutorial sobre cómo hacer la pared de focos que sale en la serie Stranger Things. Si ustedes no han visto esta serie, les recomiendo que le pongan pausa a este tutorial y vayan corriendo a Netflix a ver esta serie que es increíble. Ya luego hablaré más a fondo sobre esta serie, pero voy a hacer 4 tutoriales sobre esta serie comenzando con este, ¿vale? Así que vamos a comenzar. Ok amigos, comencemos revisando los materiales que les dejo en los recursos aquí abajo en la descripción. Son estos, es la imagen de la pared de la serie separada en capas, así como una transición de glitch que es como termine el video y un flare que para este tutorial voy a utilizar Optical Flurs. Sin embargo, si ustedes no lo tienen pueden descargar este que ya está pre-rendereado. Vamos a crear una nueva composición, la voy a hacer de 10 segundos, la vamos a llamar Wall. Y la resolución es 1920x1080, sin embargo pueden utilizar cualquier otra resolución más baja si su computadora no es muy muy poderosa. Vamos a comenzar importando las imágenes, haciendo doble clic en el panel de proyecto, seleccionamos las 3 imágenes y las importamos. Ahora estas imágenes las vamos a jalar hacia nuestra composición, no importa el orden ya que las vamos a hacer 3D. Si ustedes como yo no ven el switch para cambiar a 3D de estas imágenes, pueden presionar F4 o con este botón que está aquí. Hacemos todas las imágenes en 3D y llevamos Wall hacia atrás, en el eje Z. Ahora crecemos la imagen para que nos llene todo el cuadro y el sillón, en este caso el sillón que es el que está hasta enfrente, lo vamos a hacer un poco hacia adelante y lo hacemos más pequeño. La mesa la vamos a dejar ahí. Una vez que tengamos esto, vamos a comenzar a hacer las luces que van a iluminar tanto la escena como los focos. Vamos a hacer una nueva luz, Layer New Light. Le vamos a renombrar como la primera letra que es A. Tiene que ser de punto, aunque pueden utilizar spots, pero yo les recomiendo que sea de punto. La intensidad en 50 está bien, el falloff lo vamos a poner en Smooth y ahorita modificamos el Radius. Vamos a ponerle... ok. Si se fijan, nos generó una luz muy, muy, muy leve. Si se fijan, nos afecta absolutamente a toda la escena. Esto es porque la luz afecta a todas las capas 3D. Sin embargo, yo no quiero que me afecte a mi sillón ni a mi mesa porque están muy lejos. Entonces, la manera de hacer que no nos afecte a nuestras imágenes, vamos a seleccionar sillón y mesa. Expandimos las propiedades y vamos a opciones de material. Y le ponemos que no acepte luces. Listo. Ahora, en la posición de esta luz, en las propiedades de esta luz tenemos Light Options, que es lo que nos dice el color, la intensidad y etc. Vamos a modificar la intensidad, la vamos a aumentar tal vez a 400. Ahora, la posición la vamos a poner justo en el mismo lugar de la posición de World, porque están en el mismo lugar a final de cuentas. Vamos a seleccionar esta y vamos a ir a Transform, Position. Seleccionando la propiedad voy a poner Ctrl-C y voy a presionar Ctrl-V en la luz para que me lo pegue justo en el mismo lugar donde está la luz, la pared querida. Ahora vamos a, en Z, vamos a modificar la luz. Justo para que se vea algo así. Solo un poco. Ahorita vamos a modificar los parámetros del radio. Ahora vamos aquí a los parámetros de la luz y vamos a modificar el radio. Lo vamos a bajar un poco. En mi caso, la configuración que funcionó es radio 60 y falloff lo vamos a dejar en 180. La intensidad la voy a mantener en un número cerrado, o sea, 500. Y voy a modificar este como primer color, lo voy a poner en un azul como este. Ahora, tengo que la luz por defecto ya tiene luces ambientales, por lo que no necesita iluminación extra. Sin embargo, necesito agregarle una luz ambiental para que se vea como es la imagen. Así que vamos a hacer una nueva luz, Layer New Light. Y lo vamos a poner en vez de punto, ambiental y en color blanco. La intensidad en 50 está bien. Vamos a ponerle aquí, Ambient. Si se fijan ahora ya se ve la imagen normal, pero ya tenemos nuestra luz que nos está afectando todo. Ahora, para el Ambient, lo que vamos a hacer es aumentar la intensidad tanto del Ambient como de las letras de los focos para que haya un equilibrio. Generalmente la del Ambient es menor de intensidad que las de punto. Así que vamos a mantener esta en 75 tal vez. Y vamos a posicionar esta luz en donde debe de ir, que en este caso es la A. Ya está posicionada en el eje Z, así que ya nada más hay que jalarla hacia su lugar. Hacia aquí. Ahora, lo que tienen que hacer es multiplicar esta luz, ponerle Control D, cambiarle el nombre. Yo les recomiendo que renombran como vayan poniendo las letras. Entonces, vamos a jalar la nueva luz y le vamos a modificar tanto el color como la posición. En este caso es un color azul, la que sigue. Y la posición pues ya la modificamos. Así vamos a hacer lo mismo con todas las letras. O si no quieren hacer todas las letras, pueden hacer solamente las letras que vayan a ocupar para su mensaje. En la imagen vienen que color es cada foco, así que háganlo de esa manera. Listo, como pueden ver ya tengo todas mis luces posicionadas. Ahora toca hacer el mensaje. Vamos a escribir. Yo quiero escribir Master Effects, así que lo primero que tenemos que hacer es seleccionar todas mis luces, menos la de ambiente. Ponerle T para la opacidad y bajar la opacidad a cero de todas las luces. Así ya tenemos todas ocultas. En este caso vamos a seleccionar la que queremos, que es esta. Le ponemos igual T para que nos muestre la capa que seleccionamos. Y voy a hacer un keyframe en intensidad. Voy a avanzar unos cuantos cuadros, tal vez 10 cuadros en mi caso. Y le voy a poner la opacidad en la que quedó finalmente, que en este caso lo voy a poner en 1000. Luego avanzamos otros 10 cuadros y le voy a poner en 0 de nuevo. Una vez hecho esto simplemente vamos a copiar los keyframes y vamos a ir a la letra en donde queremos ponerlos. Por ejemplo aquí es la A, vamos a ponerle, aquí está la A, control V, justo aquí tal vez. Luego la S, aquí está la S, aquí está. Vamos a lanzar unos cuantos cuadros aquí. Y luego aquí mismo en la S porque se repite. Voy a volver a copiar los keyframes más adelante. Y luego la T. Y luego la E. ¿Dónde está la E? Aquí está. Y luego la R. Aquí está. Entonces ya en este punto ya tenemos las luces modificando nuestra escena de la manera correcta. Ya nada más nos falta generar el Optical Flare para la vela y la cámara. Vamos a hacer una nueva capa, Layer, seleccionando aquí, Layer, New, Solid. Y le vamos a poner Flare. Ahora aquí en Flare vamos a Efecto, Video Copilot Optical Flare. Si ustedes no tienen Optical Flare pueden usar el pre-rendereado que les incluyó los recursos. Solo lo agregan y le ponen en modo Add y listo. Primero vamos a ponerle aquí en donde dice Render Mode en Transparente. Vamos a las opciones y bajo el grupo de Presets Light encontramos Real Sun. Ponemos OK. Y vamos a jugar con las propiedades. En Brightness le vamos a poner un número entre 40 y 60. En escala entre 100 y 120. ¿Qué más? El tipo de posicionamiento va a ser 3D. Esto es muy importante. El Flicker que es que tan inestable va a estar el Flare. Lo vamos a poner que sea una velocidad de 30 veces por segundo. Va a alterarse la escala y el brillo un máximo de 15 unidades. Muy bien. Ahora, para la posición vamos aquí a la mesa que es donde están todas las cosas. Y le voy a poner P para sacar la posición. Si se fijan, nuestro eje Z está en 0 unidades. Entonces, tenemos que asegurarnos que nuestro Flare también esté en 0 unidades. Una vez que esté ahí mismo, ya nada más lo vamos a posicionar en donde queremos, justo aquí. Y pues ya está animado porque ya le modificamos el Flicker. Entonces, ahora ya lo único que falta es poner la cámara. Vamos a poner una nueva cámara. Layer New Camera. La dejamos con este nombre, pero el preset lo vamos a usar en 50 milímetros. Ponemos OK. Y ahora vamos a hacer un keyframe expandiendo las propiedades aquí en Transform. Vamos a hacer keyframes en punto de interés y posición. Ahora vamos a avanzar unos cuantos cuadros que es hasta donde termina nuestra animación. Hasta los 5 segundos más o menos. Y con la tecla C o con la herramienta de cámara que está aquí. Pueden seleccionar diferentes tipos. Pero pueden usar la tecla C para cambiar entre uno y otro. Vamos a hacer un pequeño zoom. Un poco de rotación tal vez. Algo así. Y si se fijan, ya la escena está completamente en 3D. Y nos da ese sentido como de profundidad. Que es lo que queremos. Y lo más interesante es que la luz de la vela se queda ahí. Y la luz de los focos también. Podemos utilizar este mismo flare en vez de la luz real. Para iluminar nuestra pared. Y también funciona. Solo que en la serie se ve mejor así. Para el final, simplemente vamos a importar la transición de glitch. Que es de una colección de glitches que encontré en YouTube. Así que usenla sabiamente. Vamos a ponerlo justo aquí. Y simplemente vamos a ponerle en modo add. Recuerden que si no ven los modos. Presionen en F4 o toggle switches and modes. Le ponemos add. Y listo. Justo en el momento en donde el glitch termina. Vamos a ponerle N. Para que ahí termine nuestro video. Y en el workspace o en esta área de trabajo. Le vamos a dar clic derecho. Train Comp to Work Area. Para que se hace. Y entonces ya tenemos nuestra escena lista. Nos quedaría algo como esto. Y bueno muchachos. Espero que les haya gustado y les haya servido este tutorial. Aquí abajo les dejo mis redes sociales para que me sigan. Y me pidan cualquier tutorial que se les ocurra. Recuerden que me pueden encontrar como Master Effects en cualquier lado. Aquí abajo también les dejo mi página. Hay bastantes cosas interesantes. Y si me desean apoyar. Hay algunas recompensas que les pueden interesar. Aquí al lado les dejo un video que definitivamente tienen que ver. Y si aún no están suscritos a este canal. Se pueden suscribir dándole clic aquí. Muchísimas gracias por ver. Yo soy Master. Y los veo en el próximo video. Bye.